Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela, que cosa fuera corazón, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera, que cosa fuera, corazón, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera. 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 La masa sin cantera.